Navidad Ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad rock Navidad Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad rock Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción Bailando y saltando, bailando y saltando hay celebración En la Navidad, ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad rock Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción En la Navidad, ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Es la Navidad, es la Navidad Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad, ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad rock ¡Guarda tus pies, ganar su risa! ¡Adiós!